la pregunta era cómo se podría conseguir esto haciendo algún tipo de proyección para que salga así yo creo que en blender o sea haciendo por modelado 3d es muy difícil que se consiga yo creo que casi lo mejor es conseguir algún tipo de imagen de tipo mapa de profundidad o mapa de altura como le llaman que es el z de entonces este tipo de imágenes que ya vienen hechos así tienen algo parecido a lo que es el z de blender entonces si estos modelos se abren lo podemos hacer ahora como prueba abrir el cura aunque también en blender se puede hacer por desplazamiento pero que sería por ejemplo abrir este tipo de imagen para ver cómo cuál es el resultado de el volumen en sí he descargado una imagen y ahora vamos a ponerla desde aquí que sería abrir archivo esta de aquí de un chino donde aquí nos da las alturas que queremos que salga o sea más hacia arriba más hacia abajo vamos a poner un 5 aquí un 1 que sería dijésemos la base de separación la altura que podemos modificar la profundidad serían sea la profundidad por el ancho por el largo sería esto más o menos luego aquí hay que mirar que si el oscuro está más alto o es el más claro que está por encima no recuerdo ahora la imagen pero bueno vamos a hacer la prueba suavizado 1 para que no se nos deforme mucho la imagen vamos a probar con estos valores en el como digo en el cura esto nos da la imagen si era blanco por encima como vemos el resultado es bastante bueno o sea a raíz de una simple imagen tenemos un volumen entonces vamos a lo que es el voy a dejar abierto vamos a lo que es blender por ejemplo en blender ahora tengo este carrito le buscado una posición así no un poco inclinado vamos a ponerle un poco más para que pilla a ver la profundidad entonces se trata de sacar un mapa de zeta de primero hay que irse a vista de los layers a ver si en los pases tenemos activado el zeta también he visto algunos tutoriales con mis que difumina bastante la imagen y sale creo que sale bastante mejor tengo que probarlo esto más que nada para que hagáis alguna prueba vosotros también entonces sería tenemos el carrito como digo está activado si nos vamos al compositor compositor de nodos vemos que aquí tenemos lo que es la el render layer o sea lo que sale normalmente la salida y un visor para verlo aquí si activamos esta casilla bien entonces qué es lo que hay que hacer para el zeta se hay que añadir he visto dos opciones de momento voy a probar con una que es añadir normalizar o sea normalice normalice está en vector no vector normalice y luego le colocan para por si se quiere variar algo más otro vector el color el color ram o sea la rampa de colores que esto es para darle más o menos intensidad y esto sería este resultado que sería en este caso hay que ponerlo en altura o sea el de profundidad bien si nos fijamos ahora sale como esta separación que sería los objetos que están en más negro están por encima y los que están en más o más clarito sería el fondo con esto podemos como digo podemos modificar un poco los valores pero de momento yo creo que lo voy a dejar como estaba si en casa un poquito así mal qué problema hay aquí que esta imagen por ejemplo aquí sale por mucha calidad que le dé me está saliendo esto de aquí así pero bueno en este caso porque es un simple palo y va a salir aquí un pequeño defecto por ya lo he probado antes y sale ese defecto y sería hacemos el f12 normal como digo en vez de render lo que sacamos es la profundidad y esta imagen la vamos a guardar como voy a guardarla como png y que se llama 4 4 4 4 4 4 png 4 4 4 4 4 en descargas ahora nos volvemos aquí al cura para verlo luego ya en ese caso explicaré otro vídeo como hacerlo hombre de para crear el objeto que sería archivo abril aunque aquí también se puede hacer hemos dicho 4 4 4 4 4 donde el oscuro sería el más bajo sea que en este caso sería el oscuro más alto oscuro más alto lineal esto de aquí no lo toca no lo he probado pero bueno esto serían las midas como digo esto es la base que queda por debajo le vamos a dar un poquito más o le voy a dar mucho para que se vea la diferencia y la altura que normalmente pues sale definida por lo que es el objeto vamos a ponerle un 8 o sea vamos a exagerar mucho para que salga mucho relieve suavizado 1 y venga vamos a ver bien entonces dijésemos el valor de 8 sería esta altura el valor de 2 que le he puesto sería la base de abajo y como vemos el objeto en sí pues no sale nada mal claro no tiene la calidad porque claro aquí esto no va a salir un trozo de madera y por debajo por detrás hueco además no tendría por qué salir claro vale entonces la calidad que tiene esto es bastante mala pero funciona o sea este objeto tiene ya un volumen que más o menos da la perspectiva de que este objeto tenía el volumen así no sea se ve bastante bien y luego lo explicaré porque por ejemplo aquí en blender ahora podemos abrir un blender nuevo bueno y como digo lo explicaré en otro vídeo porque si no se va a hacer muy largo también decir que en el z de este le he visto también en vez de hacerlo con normalice utilizar un mapa un rango de del mapa que sería esto aquí esto aquí donde aquí le tienes que dar un valor por ejemplo 20 ya me he vuelto a equivocar siempre coloco este aquí vale y aquí sería dijésemos irle subiendo el tono lo que no sé si va a salir directo tengo que hacer render tengo que subir mucho ahora tiene hay que pillarle el punto pero bueno ahora se ve por ejemplo aquí ya se empieza a ver la sombra este a lo mejor habría que bajarlo y este bajar no más o este subirlo no este no puede estar por encima del otro 50 vamos a probar 50 y aquí ir bajando y subiendo no sé le he visto he visto en un vídeo que lo utilizan así y parece funcionar también pero luego también a lo mejor este sería a lo mejor ponerlo en vesplín vesplín oscurece la escena la constante no porque sería blanco y negro lineal es el que trae no se ve bien cardinal tampoco bueno más o menos sería esto este de aquí no es que no le tengo que hacer pruebas pero más o menos sería esto o sea irle pillando el truco para que saque una zona completamente clarita y otra más oscura pero como digo con el normalice lo hace bastante bien este no lo he probado todavía bien normalice ad buscamos norma normalice y siempre me sale con este ahora bueno y con esto lo que he dicho de que se puede oscurecer más yo creo que es más fácil así pero el problema es que si este le subimos se va no sé bueno esto es cuestión de probarlo ya lo digo o sea que alguno lo pruebe con otros modelos con otros con otras profundidades y a ver si le sale bien o cuál es el mejor parámetro para ponerle yo creo que así le estaría bien de momento nada más con otra cosa va a volver a empezar que no te júame y siempre Sé todo dé